¿Qué es Banzón? ¡A verga, puro santo cobernario! En este canal vas a encontrar mucha locura ¡Métete! ¡Terror! Pero sobre todo mucha diversión Si te llamó la atención a alguno de estos Pues mi canal va a estar en la descripción Por si quieres ir a verlo, ¿verdad? Así que nada, ¡adiós!